Vamos a dar comienzo a esta historia de premios. Antes ustedes tienen a los tres primeros capacitados de esta prueba con 3D, como esta, recientemente disculpada en esta pista verde. En primer lugar, desde la hora de la prueba, representando a Gran Bretaña, por intensidad en la época de la ciudad de España, por honor de todos los profesores, presentando a los primeros titanitos. Ahora estamos para número 5,5,5,5,5, alors que es de Herman. Eltaño de 84 segundos con subido 70 segundos. There we go for number 5, 5 m, 6 m, 6 m, 4 m, 5.2, díaamos. «¿A sketchesurando de la ciudad? ¿A qué conseguimos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!